Para las cámaras de exitosa ICA, nos encontramos aquí en la calle de Salaverri, donde pues como podemos ver en nuestras imágenes, este vehículo de carga, en este caso un pequeño triciclo, ha sufrido un pequeño incidente debido pues a la imperfección que hay en la pista. En este caso sería pues un hueco, el cual habría perjudicado pues de algún otro modo el tránsito de esta unidad. Asimismo pues ya de esta manera, hacemos un llamado una vez más a las autoridades para que tomen las medidas correspondientes, para que no sigan habiendo este tipo de incidentes aquí en la ciudad de ICA. Sabemos que otras unidades móviles tienen que subir a la misma vereda para que puedan pues de algún otro modo esquivar, porque de algún otro modo genera que se obstaculice el libre tránsito en este lugar. Es lamentable ver este tipo de hechos porque acabamos de hablar con el dueño, el propietario, que nos va a decir más o menos qué es lo que habría sucedido. Caballero, una consulta pequeña breve. ¿Cómo se hicieron los hechos? A ver si se coloca la mascarilla, por favor. Estoy jalando de adelante y mi compañero iba empujando y de atrás y el hueco se metió en la llanta hasta que se hundió y se ha quebrado. El peligro es que a mí me accidente, me rompe el pie, pucha, es una gravedad. Gracias a Dios no me ha pasado nada, pero a mí me perjudica. Mi día de trabajo y ahora... ¿Cuánto costaría reparar ello? Un promedio de 90 a 100 soles para arreglar. ¿Es la primera vez que pasa algo como ello? Bueno, a otros compañeros sí le ha pasado, pero a mí es primera vez. Si a otro compañero le ha quebrado el pie, ha pasado accidente grave, pero menos mal a mí no me ha pasado nada, pero ya bueno, lo esperaré hasta poder arreglar. Caballero, ¿cuál sería el pedido para las autoridades? Porque hay muchas calles en Ica que están en malos estados. Bueno, lo único que yo te pidiera a la autoridad, en este caso a la alcaldesa de nuestra región, de nuestro departamento, para que nos arregle todas las pistas. Todas las avenidas están así, por ejemplo, allá en Tumbes, está así peor, en San Carlos, acá mismo, acá, mire, ahí es fuerte, cómo está, ve hueco, se incomoda el trabajo del vehículo, mire. Así es, amiguitos, por intermedio de su comunicación, por favor, que la autoridad municipal tome carta en el asunto, arregle las avenidas de acá de la ciudad. Listo, caballero, muchas gracias. Esta es la opinión, pues, de la persona perjudicada, en este caso el dueño de este triciclo, que lamentablemente, pues, prácticamente habría perdido un día de trabajo. Vamos a seguir informando, más adelante para las cámaras de exitosa. Informa Ludwin Romero.